Creo que por aquí. ¡Venga ya! ¡Es como la peli aquella del barco y el agua! ¡Pero con menos bailes! ¡Joder! ¡Al menos podría tener un doble! ¡Ira por ellos, quedarse! ¡Ira por ellos, quedarse! ¡Ira por ellos, quedarse! ¡Chicos! ¡Gritad si estáis bien! ¡Ya voy! ¡Ay! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Hasta la próxima, quizás en Little Hope o en otro lugar, pero seguro que nos volveremos a ver. Es inevitable. No, 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 no. No! No, 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 no. De repente esto nos envía un mensaje de socorro. Parece que es un barco fantasma de Bantana. ¡Aquí! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Aquí! ¡Qué coño! Coment02 Cáñ 편. No, allí hay otra vez que hicimos. Elmería de la madea. ¡Like! ¡A Jazmé! ¡Angela! Gracias por ver el video.